Acá nos encontramos desde la avenida Simón Bolívar, antiguo a Constitución. La entrada de los poderes públicos, entiéndase el Tribunal Suprema de Justicia, la Gobernación del Estado, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Abogados. La denuncia es específica, que lamentablemente se ha llevado por otro espacio la escultura del poeta Andrés Reloj Blanco, una obra del maestro Rodrigo Armandano y lamentablemente se lo desaparecieron acá de esta zona y el llamado es que para las personas que se lo llevaron por favor lo entreguen o en su defecto lo dejen a algún lado porque es un vandalismo lo que hicieron de llevarse esa excelente escultura del poeta. Acevedo denunció la falta de vigilancia en la zona, lo que se presta para que delincuentes realicen actos vandálicos como el robo de esta escultura que es patrimonio del municipio de Arismendi del Estado Nueva Esparta. Radio Asamblea Nacional es noticia.